El Centro Gastronómico Neuentube, emplazado en el borde del río Imperial, fue el escenario escogido para el encuentro empresarial Sabores de Origen, el Encuentro de la Cocina de la Costa, hasta donde llegaron 27 empresarios que a través de una metodología participativa, revisaron la temática de excelencia en el servicio de atención al cliente, compartiendo experiencias de cara a agregar valor a su aporte al desarrollo territorial. Y estamos desarrollando una actividad que viene a poner en valor elementos que son tremendamente necesarios para el desarrollo del sector empresarial y particularmente cierto gastronómico que está dando hoy día un esfuerzo importante y que de manera articulada, de una u otra forma, está levantando una identidad de neuentud. Y en ese sentido y en esta acción de movilizarnos por los distintos territorios de la Araucanía, apoyando el desarrollo de los emprendimientos, de esas personas que con esfuerzo cierto día a día levantan su negocio, hemos venido a capacitarlo en un ámbito que tiene que ver con la excelencia, con la calidad de atención al cliente, cierto, porque nos interesa que no solo tengan sus emprendimientos, sino que lo hagan bien y que les vaya bien y que todos aquellos que visitan este sector, entonces no solo vengan una vez, sino que vengan y estén recomendando venir a consumir productos de la zona costera y por cierto este hermoso sector cierto de la región de la Araucanía. La actividad organizada por Cercotec es parte del programa Redes de Oportunidades de Negocios, el cual busca potenciar el desarrollo de las micro y pequeñas empresas según los lineamientos de la Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento del Ministerio de Economía, realizándose además en el marco del fortalecimiento de las zonas de rezago, siendo este encuentro parte de los dos desarrollados en la zona costera, además de Neuventube en Puerto Saavedra, completando así más de 70 empresas asesoradas. Más que capacitar, es mostrarles el potencial que tienen ellas mismas, más, o sea, me refiero a, no lo que ofrecen, no el cómo lo preparan, sino el por qué lo hacen, tienen un potencial muy lindo, muy bonito estos lugares, en las zonas rurales, acá en Neuventube, por ejemplo, la gente que viene acá a comer, viene a comer porque es Neuventube, viene a las cocinerías, quiere comida casera, quiere que las personas que la atiendan sean igual a uno, a una persona común y corriente, y acá tienen ese potencial. En tanto, los empresarios turísticos calificaban como un sueño esta iniciativa, que hacía falta para potenciar sus emprendimientos. Tenía esa necesidad de que la gente de Neuventube pudiera conocer y llevarse hoy día esta riqueza tan grande, porque yo sé que va a quedar, pero penetrada en las mentes, porque hacía falta, nosotros queríamos mejorar la atención al cliente, y le habíamos contado a la directora de que nosotros ese curso que lo habíamos visto, quería que llegara acá, esa capacitación llegara a nuestras mujeres, a los hombres. Buenísimo, por parte mía, bueno, voy a conversar con mis garzones, por ejemplo, algunos detallitos para que no reafirmemos y nos vaya mejor. Cocinerías y restaurantes de la costa de la Araucanía se han beneficiado de la jornada liderada por Cercotec, fortaleciendo así sus negocios a la vez de potenciar el turismo en la zona, fuente de ingresos en alza para la economía regional.